Bastante interesante. Vamos a otro. ¿Algo para beber? ¿Algo para beber? Junior está estudiando con su niñera, Sari. Junior mira fijamente su vaso vacío. Sari le ofrece una bebida. Alguien me dice, ¿por qué está en español? Sigo insistiendo. Me confunde bastante porque normalmente todo eso está en inglés. ¿Milk? ¿Leche? Sí, esta. En fin. No, gracias, Sari. Soda, por favor. Soda, por favor, o refresco, por favor. Sari, quien tiene instrucciones estrictas de limitar el consumo de azúcar de Junior, frunce el ceño. Bueno, por lo menos fue el ceño. Soda. No, Junior. No, Junior. Ok. Juice, por favor. No, jugo, por favor. El jugo también tiene muchísimo. Aquí en México están lo de las etiquetas y es muy, muy, muy estricta esa parte, ¿vale? Porque dice no recomendable para consumo de niños. De todo, le están dando a los niños jugos para llevarse a la escuela. Yo no entiendo eso. No juice. Té. No jugo. Té, el té no lleva azúcar ni el café. Sí, gracias. Aliviada, Sari se levanta a buscarle un té a Junior. Ok. Té con azúcar. ¿Ves? Té con azúcar. Hombre. No, Junior. Vale. Que en mi caso sí se consume echarle azúcar, pero no va con azúcar. Ok. Aunque les duela también el café, va sin azúcar. ¿Y uno quiere té con azúcar? Sí, así es. ¿Quién no? Sabe bien rico el té con azúcar. Al igual que el café con azúcar tiende a ser más rico o más dulce, pues, para aquellos que les guste el dulce. Pero bueno, cada quien. Si tú me vides amarga, ponle un poco de azúcar para que veas cómo es. ¿Vale? Té. Té. Use. Vale. With. Con. Por favor. Please. Perfecto. Bastante fácil. Bastante sencillito.